Muy bien, yo le decía que íbamos a estar con María Laura Espina. Ella es radical, es mujer, estuvo en un encuentro de mujeres radicales. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Marcelo? Muy bien, gracias por la invitación. No, por favor. María Laura, a ver, ¿por qué se juntaron las mujeres radicales? Bueno, todos los años hacemos el Encuentro Nacional de Mujeres Radicales. El año pasado en Mendoza se eligió la sede Santa Fe y fue un gran encuentro el que se organizó aquí. Vinieron 2.000 mujeres de todo el país. Las 24 jurisdicciones, todas las provincias, más Ciudad de Buenos Aires, estuvieron representadas. Dos días para discutir de todos los temas políticos, sociales, culturales y la agenda de género, la agenda que nos interesa a las mujeres. Así que fue un encuentro magnífico, donde además creo que es importante hacerlo notar participaron todos los sectores del radicalismo, de todas las diferentes corrientes internas. Y ahí, María Laura, a ver, porque usted pertenece al sector del radicalismo que aquí está en el Frente Progresista. Así es. Y si viene una mujer de todo el país, muchas de esas mujeres deben estar con el gobierno de Cambiemos. Así es. ¿Y cómo se ponen de acuerdo? Era todo rojo y blanco. Sin distinciones de las alianzas o frentes nacionales o provinciales. ¿No salió el tema ahí en el medio? ¿Nadie discutió sobre eso? En general lo que se discutió fueron los temas. Eso lo dejamos para la convención nacional, esa discusión. Y, ¿no es cierto?, la proyección electoral del radicalismo para el año que viene. Eso lo maneja la convención nacional. Yo soy convencional nacional. Ese es tema de la convención. Por supuesto que se habla de política, por supuesto. Pero priorizamos las agendas de género. El tema de paridad, por ejemplo, fue el tema fundamental en la comisión política. Porque ahora ya está aprobada la ley nacional de paridad, con lo cual las mujeres tienen que tener sus espacios en las candidaturas a diputadas nacionales para el año próximo. Acá en la provincia estamos luchando por la aprobación de la ley de paridad. Otros de los temas que se trabajaron fueron el tema que está en este momento más importante, el de la interrupción voluntaria del embarazo. ¿Hay discusión? ¿Hay quienes están a favor y quienes están en contra? ¿O hay una idea homogénea? El radicalismo como partido no tiene una posición partidaria, pero mayoritariamente está a favor de la interrupción voluntaria del embarazo. Eso quedó evidenciado con los pañuelos verdes y los pañuelos celestes en el encuentro. Y se pudo ahí no tener ningún problema, porque esto es una discusión que ha dividido a los argentinos mucho más que la política y cualquier otra cosa. Es como que hay una batalla en este momento sobre esa ley justamente. Por supuesto que fue uno de los temas centrales que se hablaron, que se discutieron, hubo una mesa, un conversatorio, llamamos, donde vinieron las diputadas nacionales, que justamente en diputados estuvieron exponiendo sobre este tema. vinieron mujeres que tienen diferentes posiciones respecto a esto, pero la mayoría, mayoritariamente, y así lo dice el documento final del encuentro, es a favor de la interrupción voluntaria del embarazo. ¿Por qué? Obviamente, acá lo que es importante que la gente entienda que la interrupción voluntaria del embarazo está permitida en la Argentina desde el año 1921. El Código Penal lo permite para casos de violación, para casos donde corra riesgo la vida de la mujer, y también en los casos donde haya un problema que sea inviable... Ana María Laura, ¿no se trató muy livianamente en diputados, en serio, muy rápido esto? No, no, creo que estuvieron todas las discusiones y todas las voces presentes, hubo muchos especialistas y ahora están haciendo lo mismo en el Senado. Las mujeres hoy, digamos, el feminismo, hay mujeres que luchan por derechos, ¿no? Este es el derecho de la paridad, por ejemplo, de género. ¿El feminismo se ha pasado para un lado, digamos, está bandeado? ¿Hay mujeres que están bandeadas en este momento? El feminismo es la lucha por los derechos de las mujeres, como se entiende hoy en día. Puede ser que haya actitudes que a alguno no le gusten, pero sin duda que las mujeres necesitábamos luchar por nuestros derechos. Y eso es lo que vamos consiguiendo después de muchísimo esfuerzo. Este tema de... Primero fue el tema del divorcio, después fue el matrimonio igualitario, la patria potestad compartida, o sea, fueron muchos derechos que en estos 30 y pico años de democracia se han ido logrando. Y ahora estamos luchando por el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo. Es una lucha de derechos y de libertades. Bien. Una discusión, yo no estoy de acuerdo hoy, pero no me voy a pelear con usted ahora porque no tengo más tiempo. Ya en otro momento podemos hablarlo. ¿Está en el Ministerio de Obras Públicas de la provincia? Sí. ¿Están trayendo obras a Santa Fe, acá a la ciudad o no? Bueno, ustedes saben, son muchísimas las obras que se han hecho en la ciudad de Santa Fe. El acuerdo capital ha significado obras como nunca tuvo la ciudad de Santa Fe. El gobernador Lipsic ha hecho honor al compromiso que había tomado. Casi todas las obras están terminadas o en ejecución cuando todavía faltan un año y medio de gobierno. Con lo cual, recorriendo cualquier barrio podemos ver las obras que tenemos. Tanto las obras arquitectónicas como son los centros de salud. Inauguramos el centro de salud de Rodorrego hace muy poquito. Como también las obras hídricas y fundamentales que necesita la ciudad. Bien. Gracias por haber venido. Gracias a usted. Me voy a hacer otro sector porque está Marcelo Aymaro de la mesa de lechería. ¿Cómo le va, Aymaro? ¿Cómo anda? ¿Tanto tiempo? Bien. Bueno, bien, bien. Marcelo, había una reunión citada por el gobierno para sentar a todos los sectores. ¿Participaron? No, en realidad hay que hacer un reencontro como fue esto. El día jueves de la semana anterior estuvimos en una reunión en Buenos Aires. El día martes siguiente se nos cita una reunión con el presidente de la República que iba a ser el martes pasado. Esa reunión se cancela el día jueves. Querían que fuéramos de nuevo a tratar lo que nunca se quiere tratar, que es lo que hoy realmente necesita el productor, que es el precio, a escuchar, seguir escuchando a los funcionarios que nos siguen mintiendo, diciéndonos que va a llegar el gran precio, que va a crecer la lechería cuando eso no se está dando. Pero, Aymaro, ¿por qué querían que vayamos? ¿No fueron? No, no, en realidad no participamos. Y, bueno, estamos citados nuevamente a una reunión el día martes que nuestros socios van a determinar mañana si realmente vamos o no a esa reunión. ¿Y ustedes qué creen que le están tomando el pelo? Mire, creo que a veces nos toman el pelo realmente. Porque vamos de reunión en reunión, ahí se nos habla de una lechería maravillosa, de una lechería en crecimiento. Cuando los números indican que esto no es así, la cadena ha perdido en el último año 15.000 millones de pesos, de los cuales 14.500 perdimos los productores. Entonces decimos, ¿de qué cadena solidaria nos están hablando? ¿De qué cadena equitativa nos están hablando? ¿De qué confianza me está hablando el director nacional de lechería que dice que lo que falta es confianza entre los eslabones de la cadena? ¿De qué confianza me habla cuando el único que pierde soy yo? Entonces realmente estamos un poco cansados de esto. Son números oficiales esto, son números del gobierno. Pero Aymano, a ver, los gobiernos están todos en contra de la lechería. ¿Por qué digo esto? Porque ustedes han venido acá varias veces a hablar. En el kirchnerismo la pasaron mal, ahora con Macri la pasan mal. ¿Qué problema tienen tan grave? Yo creo que lamentablemente me parece que los funcionarios no ven o no quieren ver cuál es la realidad. Esta no es una cadena como algunas otras. Esto no es cereal, no es carne. Yo la leche tengo que ordeñarla y entregarla todos los días. Porque realmente somos entregadores, no somos vendedores de leche. Entonces esto, el resto de los eslabones de la cadena lo saben y bueno, se fluctúan sobre la rentabilidad del productor. Bueno, no ha habido voluntad política de cambiar esto y creo, y lo dicen los dotes oficiales, 30 meses que el productor viene perdiendo. Entonces si esto no abrimos la cadena y no la ordenamos y no ponemos reglas de juego claras, lamentablemente seguimos desapareciendo. Bueno, 458 tambos en el último año han desaparecido. En Santa Fe, en los últimos dos años creo que ya se han perdido alrededor de 3.000 puestos de trabajo. ¿Pero quién se queda con el tema de la leche? Porque leche sigue habiendo, o sea que el negocio alguien lo sigue haciendo. No, no, la lechería se sigue concentrando. Lo que pasa es que la lechería en estos últimos tiempos ha quedado estancada y ha decrecido. No digo de ahora, sino también con el gobierno anterior. Fue un estancamiento cuando allá hace más de 15 o 20 años producíamos igual o más que ahora. Hace un tiempito decían que traían, por ejemplo, manteca de afuera y demás. ¿Se siguen trayendo cosas de afuera? Fue un momento puntual cuando se trajo la manteca. Hoy se sigue importando quesos desde Francia, desde Alemania. Y nuestra gran preocupación es la pregunta anterior. La pregunta anterior es nuestra gran preocupación. No hay que olvidar que Santa Fe tiene el 70% de los tambos de, digamos, pequeños y medianos. Entonces nuestra gran preocupación es la leche va a seguir estando. Ahora va a cambiar de actores. Y esa es nuestra gran preocupación porque nosotros somos representantes de los tamberos de Santa Fe. A ver, Aymar, ustedes se traen quesos de Alemania y de Francia. Debe haber una diferencia de precio bastante importante. Digo, ¿se compite en precio y en calidad? Mire, yo creo que los quesos de Argentina están a nivel mundial. Le pueden competir a cualquiera. Esto es una cuestión de negocios donde cuando usted puede, cuando el negocio queda en mano solamente del comercializador, bueno, es un negocio, ellos están importando y trayendo quesos. Y no me parece mal, ¿no?, que ustedes tengan la posibilidad de elegir. En la Argentina tenemos muy buenos quesos. Y creo que estamos a nivel de cualquier lugar del mundo. Lo que pasa es que lo que nosotros pedimos es que el gobierno esté presente. Que esto no sea un partido donde no hay reglas a cumplir, donde no haya un árbitro. Pero queremos que el gobierno esté presente, que dé las reglas de juego. Y bueno, ahí hay que distribuir la plata que está dentro de la cadena. Esa es la salvación del productor. Realmente distribuir la plata que está dentro de la cadena. Ahora, si no van el martes, digamos, ¿cómo hacen para que el gobierno esté adentro? Si ustedes no van a la reunión, ¿se termina el diálogo? Bueno, lo que pasa es que estamos un poquito cansados de ir a reuniones. Hemos ya estado en tres oportunidades con el presidente de la República. Se lo hemos dicho al presidente de la República. Ellos dicen que esto es un negocio libre entre privados, que ellos no se van a meter. Pero acá hay realmente una dominancia del resto de los sectores que todos saben. Yo no la puedo guardar a la leche, yo tengo que entregarla todos los días. Entonces, si vos no pones reglas de juego, si no tenemos un mecanismo de donde se forma el precio del productor, realmente seguimos perdiendo los productores, como lo dicen los números oficiales, los únicos perdedores de la cadena son los productores. Entonces decimos, miremos, abramos la cadena, pongamos los papeles sobre la mesa, veamos qué porcentaje se lleva cada uno. Y bueno, los estudios que hay indican que el gobierno se está llevando el 17% de todos los impuestos que están sobre los lácteos, sin poner nada, que la comercialización se lleva más del 30%, que la industria se lleva más que el productor. El productor es el que en realidad se lleva menos de esta cadena y el que más pone en juego. Aymane, gracias por haber venido como siempre. No, gracias a ustedes. Vamos a ir ahora a un sorteo. No se vaya porque usted sabe que seguimos después del sorteo, después tenemos otro bloque más después del 15. Así que hay mucho más en primera persona. No se vaya.